Música Un día tan acalorado y gracias a los chicos por estar participando porque la verdad que hace mucho calor, hace 36 grados o 34 grados y la verdad que no estar en la pileta están disfrutando una actividad lúdica que tiene que ver con las ciencias naturales. Todos los talleres, tenemos una serie de talleres, todos relacionados con las carreras que se brindan en nuestra facultad. El ciclo tiene 26 años y siempre se ha dado en el museo, en sus orígenes porque la facultad estaba en el museo y se da habitualmente en nuestra facultad. Desde el año pasado para diciembre lo que hemos hecho es la jornada de un día, generalmente son varios días los que los hacemos en el ciclo de invierno o en el verano, en febrero. En este caso para finalizar lo que tratamos de buscar es un día, una actividad de dos horas para que todos puedan compartir con la familia porque en realidad los chicos hoy vienen con, a diferencia de cuando lo hacemos dentro de la facultad, vienen con sus padres y pueden tener la actividad también con los papás y disfrutar en el día. En esta ocasión tenemos ocho talleres y tenemos todas las áreas de la facultad de antropología, de geología, de biología, tenemos de huerta también, este 6 años se suma el de huerta, mundo microscópico, tenemos chicas con microscopios, ensayos de biología con experimentos, tenemos paleontológicos con juegos, muestras, mucho de antropología donde hacen trabajos con máscaras que les llaman la atención, aparte de estas máscaras vienen a través de rituales y estas historias les encantan a los chicos. Los talleristas sobre todo son los que tienen estas ganas de comunicar. Aprendemos mucho puertas adentro y comunicarnos cuesta y bueno, entonces estas formas que hemos encontrado de talleres son las mejores y la que más les gusta a los chicos. Las actividades de extensión en general están buenas para introducir las materias de las facultades a la comunidad, entonces está bueno porque los nenes pueden participar y ya van entendiendo para qué es cada carrera, todo en el nivel de los nenes, pero bueno, es acercar las facultades a la gente, eso es lo bueno de extensión.